¡Susana, susana, respete los valores! ¡Señora, Susana, respete los valores! ¡Señora, Susana, respete los valores! ¡Señora, Susana, respete! ¿Qué es lo que se le está pidiendo a la señora? ¿Obras sí o inmoralidad no? Estamos defendiendo lo que es lo justo, el amor, la paz, la seguridad que puede haber en los niños, la tranquilidad, ¿no? Lo que queremos es el amor y la paz y la tranquilidad. ¿Y por qué la justicia atenta contra los valores? Porque es algo inmoral, porque sabemos que Dios hizo solamente varón y hembra, no hizo el tercer sexo, no existe. Y es por eso muchos niños, viendo la inmoralidad y cada vez aún se va a establecer en los colegios o ya sea donde sea, los niños son los que se trauman al ver ellos y no saben qué, de qué sexo son. Estamos protestando por una ley que quieren lanzarnos para favorecer, como se dice, a la libertad de los, que se dice, los LGTB, que son, ¿no?, las lesbianas, los gays, transexuales y bisexuales en nuestra ciudad. Y sabemos que son actos inmorales, ¿no?, que los quieren hacer públicamente y eso también más adelante sería en contra de las enseñanzas que dan a los colegios a los niños también, ¿no? Y sabemos que por causa de esos, de esas, este, inmoralidades sexuales es que vienen las enfermedades a nuestro país. Estaríamos hablando de unas enfermedades que aumentaría, ya que se vería como algo normal, ¿verdad?, y malograría la mente de nuestros niños. Como el SIDA y enfermedades venerias, ¿no? Prácticamente, al dar una ley así, prácticamente de enseñar a nuestros niños esta inmoralidad, ¿no?, del homosexualismo, que son cosas que van contra la moral de la persona, que se ha enseñado normalmente que existe el varón y la mujer. No quiere decir que estamos discriminando a las personas, porque sabemos que somos seres humanos como nosotros y ya hay una ley dada que tenemos los mismos derechos, ¿no? Pero no podemos nosotros tampoco, de esta manera, permitir que una alcaldesa que no está puesta para que esté viendo los casos morales de la ciudad, pervertir nuestro país. Y también que los niños no sean enseñados de esta manera, ya que estaría trastornando sus mentes de los niños. Bueno, nosotros amamos a todas las personas, incluyendo a las homosexuales y lesbianas, pero no estamos de acuerdo que esto se difunde en los colegios, como quiere hacer la alcaldesa Susana Villarán. Y esta es la marcha pacífica, ¿no? No estamos en contra de los homosexuales o lesbianas, ¿no? Cada uno, creo, tiene su capacidad de decidir con qué persona intimarse solamente, pero de ahí a que se enseña en los colegios, no creo que se esté haciendo bien, ¿no? Y se está yendo contra la palabra del Señor. En Romanos 1, capítulo 1, versículo 27, que dice que Dios, este... Esto no lo acepta el Señor, en ese versículo. Y en 1 Corintios también habla de eso. Susana Villarán, respeta los valores. Susana Villarán, respeta los valores. Susana Villarán, respeta los valores. Susana Villarán, respeta los niños. Susana Villarán. Estamos peleando por los niños, para el futuro de los niños. ¿Y por qué considera que la comunidad todavía está tan atenta contra el niño? ¿Por qué? Porque al aceptar inmoralidad, que no corresponde, entonces estaría atentando lo que es el futuro de los niños. Es por eso que nosotros nos hemos levantado todos, todo el pueblo de Perú, todas las madres, usted ve que somos mayormente madres, para nosotros defender este derecho que corresponde a los niños. Ese es nuestro único objetivo. Por eso estamos acá, haciendo esta marcha, por la inmoralidad. Para defender los derechos de la familia, para defender los derechos morales. ¿Por qué? Porque el sodomismo, todos ellos son de generación de los hombres y de generación de todos los pueblos. Y no queremos que nuestro Perú sea corrupto y degenerado. Queremos un Perú libre, grande, en este 28 de julio. Quiere decir matrimonio de hombres con hombres, matrimonio de mujeres con mujeres. Dios ha dispuesto, nuestro Creador ha dispuesto, matrimonio de hombre con mujer, y de una mujer con un hombre, y de ello vienen los niños. Y no hombre con hombre, que es producto del pecado de la maldad humana, como Sodoma y Gomorra. Estamos en contra del sodomismo, estamos defendiendo los valores en cuanto a los principios de la moral, del principio humano, en cuanto a lo que es gay, el lesbianismo, y la educación para los niños, que no es una virtud humana, sino que ya viene con un principio depredativo. Y eso no queremos. Estamos defendiendo los principios morales de la familia. ¿Por qué usted considera que la homosexualidad atenta contra estos valores? Porque un niño no quiere tener dos papás, ni dos mamás. El niño quiere tener su papá y su mamá, y eso es un instinto natural que Dios nos ha dado a todo ser humano. El pueblo peruano existe moral. El pueblo peruano existe moral. El pueblo peruano existe moral. Gracias.